Me siente peligro cerca aquí en la zona de guerra Las cosas ahora están que arden, bombas suenan en todas partes Es un ladrón, uno, cuatro, uno, listos para el cielo saltar Capitán, presa el que va al mando, está a la orden los muchachos Y aquí no jugamos, vamos en equipo todos vinculando Y a quien me campeando en corto le caemos, miedo no cargamos Y traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo Aquí no existe el miedo, si para morir nacemos Y no me hable las veces que arriesguen mi vida para llegar aquí Siempre me cuido la espalda porque la presión abunda, eso aprendí Sé que me buscan a mí, como NNI Mejor o que ande por mí, pero eso no me importa porque Que traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo Aquí no existe el miedo, si para morir nacemos Y no me importa porque la presión abunda, eso no soy